Hoy les enseñaré cómo hacer avena trasnochada, una opción deliciosa y saludable para empezar tu día. Además, conocerás los increíbles beneficios de consumir avena. Comenzamos. Para nuestra avena trasnochada necesitaremos los siguientes ingredientes. 1. Media taza de avena. 2. Una taza de leche. Puede ser leche de almendra, soja o de tu preferencia. 3. Media taza de yogur natural. 4. Una cucharada de semillas de chía. 5. Miel o jarabe de arce al gusto. 6. Frutas frescas para acompañar, como plátano, fresas o arándanos. 7. Un frasco o recipiente con tapa. Primero, tomamos nuestro frasco y agregamos media taza de avena. Luego, añadimos una taza de leche y media taza de yogur natural. A continuación, añadimos una cucharada de semillas de chía, que son una excelente fuente de omega-3 y fibra. Endulzamos con miel o jarabe de arce al gusto. Mezclamos bien todos los ingredientes hasta que estén completamente integrados. Tapamos nuestro frasco y lo dejamos reposar en el refrigerador durante la noche. Al día siguiente, tendrás una deliciosa avena trasnochada lista para disfrutar. Puedes añadir tus frutas frescas favoritas por encima antes de servir. Ahora hablemos de los beneficios de consumir avena trasnochada. La avena es una excelente fuente de fibra soluble, lo que ayuda a reducir el colesterol y mantener una digestión saludable. Además, la avena trasnochada es rica en antioxidantes, que protegen tu cuerpo contra los radicales libres. Las semillas de chía añaden una dosis extra de proteínas y omega-3, esenciales para la salud del corazón y el cerebro. El yogur aporta probióticos, que promueven una flora intestinal saludable. Además, preparar avena trasnochada es una opción conveniente y rápida para las mañanas ocupadas. Puedes personalizarla con diferentes frutas y frutos secos para variar los sabores y obtener una alimentación equilibrada. Esperamos que disfrutes de esta receta de avena trasnochada y sus beneficios para tu salud. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Disfrútalo al máximo. Disfrútalo al máximo.